La política no es una mala palabra. Muchos políticos han perdido credibilidad, pero la política, según San Agustín, es una de las más nobles acciones del hombre. Hagamos buena política. ¿Y qué es hacer buena política? Ocuparnos de los problemas concretos de la gente. Eso, sin pensar en llegar a los robos. Sí, hay muchos dirigentes que empiezan como concejales o como intendentes, siendo muy pobres, que al tiempo se van de su pueblo, abandonan a su mujer, se van con otra vida, se van a vivir a un patrio. Eso no es hacer política, eso no es hacer política para la gente, eso es hacer política para beneficio propio. Gracias.